Una de las imágenes más compartidas durante el eclipse de este 21 de agosto no fue propiamente la de la gente observando al eclipse, sino que muchos estadounidenses aprovecharon para compartir en el hashtag que fue Trend Topic Global, lo sigue siendo además. Para compartir esta imagen que dice, querido Dios, si tú quieres que destituyamos a Trump, danos una señal, por ejemplo, que se oculta el sol en cualquier momento de esta semana, gracias a todos los americanos. Y en efecto, aquí en lo que sigue hicimos un mapa, capturamos 7000 tweets con la etiqueta Eclipse, Eclipse se escribe igual en inglés y español y luego hicimos que cuando pasas el cursor, pues puedas ver las imágenes que se han compartido, lo pueden utilizar, aquí les vamos a dejar el link a la página del mapa y para nuestra sorpresa, pensábamos que iban a ser pues las fotos de la gente observando el eclipse, fue un fenómeno global además. Más bien nos encontramos con que la mayoría de las imágenes que se comparten pues eran bastante chuscas, muchos eran memes. Y concretamente esta, que es la que se repite en esta y otras versiones, vamos a buscar la otra versión que es un poco más interesante que es la gente, esta es esta de aquí. Sí, querido Dios, si es tiempo de destituir a Trump, danos una señal oculta al sol. Esta en la fachada de una iglesia, aquí lo vemos de nuevo. Y bueno, no se puede ocultar ya el descontento con Trump y bueno, también resaltar que este fenómeno del eclipse obviamente fue un tema mundial, global en todos los países, aunque no se haya visto, hay una concentración más aquí en México y en Estados Unidos obviamente, porque aquí fue el paso. ¿Ven cómo se repite la imagen de la renuncia de Trump? Es también de algunos memes, ¿no? Algunos divertidos. Tomando ahí caricaturas, no sé, muchas cosas. Pues bueno, este mapa lo vamos a actualizar con nuevos mensajes que vayan compartiendo durante este día. Y pues bueno, ya el descontento con Trump no se puede ocultar. Gracias.